Nicky Jam le mete bien duro y el que no grite lo tiene en el culo. Eso se ve como le mete demasiado. El emo va a meterle yo el zafao. Otro palme puñete en la rima. Nicky Jam va a soparte la rima. DJ Raymond dime qué pasó. Es que Nicky Jam está bien desesperado. Saludito a la gatita de Covadonga. Fue hockey por ahí. Al combo, combo, ya tú sabes cómo va. Nicky Jam, yo, al corrió que corrió cuando escucharon los tiros. Yo, yo. Dice, dice, dice. Yo nunca ando solo. Yo sé que tú no andas solo. Si tú tienes tu combo, yo también tengo el combo. Tire urea, formamos este rollo y el rombo. Tuviste chorre loco que estamos en el parizongo. Hasta abajo. Deje ese envidio pa'l carajo. Estas son vías bichuelas y por esto yo trabajo. Dale bien duro mami, contigo me fajo. Yo bailo reggaetón, pero le hago el ritmo al bajo y te rajo. Yo sigo haciendo el cante. Recuerda, son los cangris. Esto es un party de gantel. Yo. Esto es un party de gantel. Dice, dice, dice. Dinero pa' gastar. Estamos en la barra con botella de champán. Y mi corrido rebuleando el stand. Busca en la casa que la vamos a montar. La vamos a montar. Dinero pa' gastar. Estamos en la barra con botella de champán. Y mi corrido rebuleando el stand. Yo. 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 Salón de la fama. Yo me ranquezo bien con calma. Cómo corre el dinero, así corre la salpa. Mis comentarios han hecho de mi fucking fama. Cuántas mujeres se llevó desde la cama. Yo. Ya no me importa lo que mucha gente habla. Yo te claro en lo mío y esa es la que tapa. La envidia existe y pa' eso soy un pinche. No tengo miedo pa' ir en esto, soy un teacher. Les demostré que sigo bajando miles. Yo. Coco Bajona te lo dije. Y quítate el pantalón. Vamos, mamita, dale. Al ritmo del reggaeton. Y devorarte en la cama. Hasta mañana. Si quieres fuerte pa' su culo, dale fuerte. Dale a Keira. Ponlas a bailar pa' que nos paren a Karen. María Zahiri y Marisol. Vamos a darle fuerte hasta que salga el sol. Pégate, amor. Que es lo que quieres, rozarte un poco. Tú te ves, pégate, pasión. Y después te toco poquito a poco. Seguimos a tu quejo en la disco. Pasan como cinco gatas que me dejan pico. Yo me peñico y gritan, mira, qué gordito chulito. Yo le digo a Keira, vamos a darle fuerte pa' su culo. Quieren fuerte, quieren fuerte, quieren fuerte. Ajá. Quieren fuerte, 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 quieren fuerte. Fuerte pa' su culo. Voy a darte un beso en el cuello y quítate el pantalón. Vamos, mamita, dale. Al ritmo del reggaeton. Sé que tú puedes, nena. Y sigue con mi canción. Que lo que quiero es darte un beso en el cuello y quítate el pantalón. Vamos, mamita, dale. Al ritmo del reggaeton. Y devorarte la cama hasta mañana. Te invito a mi suite. Bailen en la tecaguela. Es John Eddy. ¿Qué es lo que tú quieres? Que te den por ahí. Vamos a darte pero bate. Ponte sexy. Con el raka taka toma toma. Te invito a mi suite. Bailen en la tecaguela. Es John Eddy. ¿Qué es lo que tú quieres? Que te den por ahí. Vamos a darte pero bate. Ponte sexy. Con el raka taka toma toma toma. Quieres fuerte. 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 N O T T. Voy a darte un beso. En el cuello. Y quítate el pantalón. Vamos, mamita, dale. Al ritmo del reggaeton. Sé que tú puedes, nena. Y sigue con mi canción. Que lo que quiero es darte un beso. En el cuello. Y quítate el pantalón. Vamos, mamita, dale. Al ritmo del reggaeton. Y devorarte en la cama. Hasta mañana. Ajá. DJ Aqueira. John Eddy Claro. Caos Sony. Ajá. Innovando. Para, 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 para. Mira, un saludo a la gente de Cobadonga. Un saludo a la gente de Montatillo. Un saludo a todos los que están activados ahí, puñetas. Pero, Cobadonga, al callao, puñetas. Yo soy un bello y no te meto la feca todos los bello que me griten. Yo soy un bello y no te meto la feca todos los bello que me griten. Yo soy un bello y no te meto la feca los que estén arrebatados que me griten. Lo que estén borrachos que me griten. Fuma, bariguales que me griten. Todo Cobadonga que me griten. Todo puerto rico que griten. Malvo. Daganja John Eric Larroca Osorio En Daganja Esto dice así Y si tu cuerpo pide ganja Vamos a darle a fuego Tu novio no quiere pero yo si puedo Dale mami bajando hasta el suelo Perréame tientame y hazlo sin miedo Y si tu cuerpo pide ganja Vamos a darle a fuego Tu novio no quiere pero yo si puedo Dale mami bajando hasta el suelo Perréame tientame y hazlo sin miedo Mami porque no te asicalas y te bañas Y te tiras pa' la disco Este John Eric es Naganja Vete y dile a tu amiga Tanya Que me di pa' le cancha y que la vista se me empaña Avanza y dile que se me ponga mansa Que este golo arrebata Wichi Chando no se cansa Y no tranza Monkey me pediste bellaqueo Ahora toma bellaqueo mezclao con fumeteo Y si tu cuerpo pide ganja vamos a darle a fuego Tu novio no quiere pero yo si puedo Dale mami bajando hasta el suelo Perréame tientame y hazlo sin miedo Que el esoarynvel la gana y mangaha y que en la cama no se rita Que se jode el dolor de pinta Nemerna Y una nena pa' darle duro bien duro Que se jode el dolor de pinta Que el eso즘 camera gas y que en la cama no se rita Y que se jode el dolor de pinta Dale monkey Que se jode el dolor de pinta Mami duro Que se jode el dolor de pinga, que se jode el dolor de pinga, que se jode el dolor de pinga. Si te gana vamos a darle a fuego, tu novio no quiere pero yo si puedo, dale papi bajando hasta el suelo, me rea, me tienta a mellarlo sin miedo. Y si tu cuerpo pide gana vamos a darle a fuego, tu novio no quiere pero yo si puedo, dale papi bajando hasta el suelo, me rea, me tienta a mellarlo sin miedo. Le voy a hacer el paseo nuevo a la gente. Dale el paso nuevo, dale el paso nuevo. Hombre. Quiero saber dónde está la guerra. Raca, taca. Con la musco para darle de esto. Toma. Ahora sí que se formó el tripeo. Con el raca, taca, raca, taca. Toma, toma. Hasta abajo, hasta abajo. Raca, taca. Con la musco para darle de esto. Toma. Ahora sí que se formó el tripeo. Con el raca, taca, raca, taca. Toma, toma. Toma. Y vamos a darle sazón a esto. Empieza el unitum con un bim bien lento. Par de mujeres en gistro y otras en falda. Y John Erick Calderón en el faranduleo. Y vamos a darle sazón a esto. Empieza el unitum con un bim bien lento. Par de mujeres en gistro y otras en falda. Y John Erick Calderón en el faranduleo. Vuelve John Erick, nena, el gordito más faranduleo y va a azotarla. Duro hasta el amanecer. Vuelve John Erick, nena, el gordito más faranduleo y va a azotarla. Duro como Juan Mariel. Nena, yo quiero ver. Sé que tú no quieres, pero yo te voy a convencer. Báilame, mujer. Provócate, dale, excítame. Báilate en los pelos, date contra el piso, grítame. Sé que tú quieres, mujer. Que te den duro por letra y por letra. Que te den duro. Par de mujeres en gistro y otras en falda. Que te den duro por letra y por letra. Que te den duro. Y yo quería dar letra por letra. Vamos a darle sazón a esto. Empieza el unitum con un bim bien lento. Par de mujeres en gistro y otras en falda. Y yo, Erick Carlerón en el faranduleo. Y vamos a darle sazón a esto. Empieza el unitum con un bim bien lento. Par de mujeres en gistro y otras en falda. Y yo, Erick Carlerón en el faranduleo. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle raca, taca, vamos a darle. Bellaco, 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 bellaco. Para, 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 para. Todos los bellacos conmigo, puñeta. Guata, sata. Ábremela. Que te voy a explicar el movimiento del guata. Gua, suda, mira como suda. En guata, guata, sata. Ábreme la pata. Que te voy a explicar el movimiento del guata. Gua, suda, John Henry con la suya. En guata, guata. Gua, complacer, te te juro por mi vida voy a hacer. Que te muevas, te estoy intentando que en la pinta se te acerquen. Los hombres, mami, me complace. Ver lo que tú con mi música haces y que la haces. Así del comentario me dio el mundo. Empecé con guata, hubi de billetes en mi rumba. A ti te es un bon. Y gatita, bailadora, la que busca musicón con. Y me adora. Me piden reggaetón a todas horas. John Henry, dale reggae. Toma reggaetona. John Henry, dale reggae. Toma reggaetona. Toma, toma, toma reggaetona. Guata, sata. Ábreme la pata. Que te voy a explicar el movimiento del guata. Gua, suda, mira como suda. Gua, suda, yo que ni con la suya. Gua, suda, yo que ni con la suya. Gua, suda, yo soy John Henry, cartero, no soy yo. La roca. El que te toca, el que hace mamacita que te vuelva loca. Si me provoca, te beso en la boca. Nos estamos por detrás y terminamos sin la ropa. Brindando poco pa' de licor. Los dos bañados en sudor, sientes de mi calor, amor. Dándote masajes, sonale, hasta que digas, dale. John Henry, no aguantas más, por favor. Es que tienes temor, lo que quizás temás. No es eso, es que quieres que lo metas ya. Ajá, ajá. Tú lo quieres por detrás o por al frente. Para que veas cómo se siente. El sabor de este gordito cuando está un poco ardiente. John Henry, barbosa. En guata, uva, uva. Guata, sata. Ábreme la pata. Que te voy a explicar el movimiento del guata. Uva, suda, mira como suda. En guata, uva. Guata, sata. Ábreme la pata. Que te voy a explicar el movimiento del guata. Uva, suda. John Henry con la suya. En guata, uva. En guata, uva. Ajá. Párala. Balbo. Aquí va a sonar una pendeja ahora. Ajá. John Henry, la roca, osorio, matadores, ¿ah? ¿Qué es lo que suena, borlo? Suena un, suena un, suena un, suena un. Blan, blan. Este matador entrando con su bling, bling. La cata se alborota cuando sus blusas escotan. Y si son mudas explotan. Llega John Henry, la roca. Con el coro el goba, ota. Suena un blan, blan. Este matador entrando con su bling, bling. La cata se alborota cuando sus blusas escotan. Y si son mudas explotan. Llega John Henry, la roca. Con el coro el goba, ota. Y sé que te seduco cuando vuelto con el blan, blan. Entre pasadores yo me dice hoyo Blanc, blanc, dale mami hasta abajo Que retumbe el bajo Robert, yo creo que de esta yo rebajo Vamos a darle duro como si esto fuera Cumbia fumeteando todo el corillo Que baila en esta santuca Tú ves de sotala, peguícala, apriétala Si se pone fresca, dale pa' la cama y trepala Cogela y rétala, dile que si se atreve Ya se atreve, si gordo, si fuma y bebe Y si, habla dos dineros, copa, justo Ya se viene, 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 viene Sueno, blanc, blanc El demanda dole estrando con su Blin, blin La canta sea el porón Cuando sus plusas escotan Y si son putas explotan Llega yo querida arrocando Todas se vuelven loquitas La roco, tucu, tucu Reggaetona, muévete Rocu, tucu, tucu Que tu party encha el pie Rocu, tucu, tucu Que estuviera dándote Azotándote Y dale Rocu, tucu, tucu Reggaetona, muévete Rocu, tucu, tucu Que tu party encha el pie Rocu, tucu, tucu Que estuviera dándote Azotándote Aceteándote Y yo sé que puede Y yo quede que complace a las mujeres Lo hago que bailes Que origen Y que se peguen Que se alboroten Que hagan un desorden en la pista Que culeen un ratito Y que después me salga el lista Y tengo una lista De mujeres en espera Son cinco finas, cuatro palgas Y en total son nueve escuelas Yo tengo una lista De mujeres en espera Cinco finas, cuatro palgas Y en total son nueve escuelas Que me voy a llevar Para compartir A mi apartamento UF, el tiempo Y suene un plan plan Gente matando le entrando con su Blin blin La cada se alborota Cuando sus caminas son muy importantes Y si son putas que explotan, llega John Eric la roca, y todas se vuelven locas, son un blan blan, gente masa tolentrando con su bling bling, en la 14 alborota, cuando sus blusas que coclan, y si son putas que explotan, llega John Eric la roca, con el core coba loca, vamos a darle a, saludos R.V. Martin, felicidades que cumpla años hoy, y soy el corillo que está activado, a chinito, el corillo el bling bling hasta marito, a todo el corillo así va, va. A Tamarindo que está por ahí activado también, a Cheche, a Wilfred, a todo el corillo. Saludos al corillo que está activado también el coro por ahí, mira. El gordito de Juana se tiró pa'l bling bling, puñeta. Eso es así, eso es así. Albo, párala, párala. Mira, el corillo de Villa, Anila, Pollito, a Sony, a Cachete, vamos a matarlo, 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 vamos a matarlo. Saludos a gorda, a Wilfred, a Tato, a Tiago, a Cachete, a Cachete, a Cachete, a Cachete, a Cachete, a Mera. Mira, que es el Nile que va a levantar. Estaba activado, mira. Mira, un saludito a los de Monte a ti, a Bajú, a Misa, a Chingalí, a todo el corillo. Mira. Mira, un saludito a mi tío que anda por ahí, está suelto. Estaba activado. como gavete, su bate matador otra vez puñeta que va a sonar un blan blan, suena un, este matador le entrando con su bling bling, las gatas hacen alborotas, cuando sus blusas escotan, llega John Eric la roca, suena un, este matador le entrando con su, las gatas hacen alborotas, cuando sus blusas escotan, llega John Eric la roca, que que no brinque lo tiene en el culo, el que no brinque lo tiene en el culo, el que no brinque lo tiene en el culo, para, 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 antes de irme ahora si, vamo a matarnos, 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 No es el que está preso activado. Venga, 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 aquí gorrito, papi. Taco, babón, como ya, tío, canales, tan maldito, mundo activado, puñeta. Por si en la casa, puñeta. Era, era, puñeta, otra vez, otra vez, otra vez, para, 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 ve usted esta pendeja. Vamos a matarnos, 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 vamos a matarnos. Ahora sí me voy, gente, ¿verdad? El cangri me pidió algo nuevo y le voy a tirar algo nuevo, en verdad. Me voy con algo nuevo, con algo nuevo. Quisiera estarla apretándome, quisiera estarla apretándote, los dos juntitos y sobándote, así que mami, enciéndete, porque esta noche te lo voy a poner. Yo quisiera estarla apretándote, los dos juntitos y sobándote, así que mami, enciéndete, porque esta noche te lo voy a poner. Quisiera estarla apretándote, los dos juntitos y sobándote, así que mami, enciéndete, porque esta noche te lo voy a poner. Y Killer y Jesse, y está el bobo, Sayo y Leno. Sayo, baby. Yeah, yeah. ¿Dónde está la gente, coba, donka? Yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Sayo, baby. Leno. Leno, Leno. Ya no, la número dos cuando estés ready. Tra, 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 tra. A ver que el sonro más alto. Tra, 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 tra. La número dos, papi. Oye. Yeah, yeah. Esto es DMH pa ti, gordito, y vámonos, nos fuimos. Abuelita, yo me robé los brasiles, pa' esconder yo mi tetita, combo, combo, pa' que no se vea tan pa' afuerita, combo, abuelita, gordo. Tallo, 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 Tallo. El rockero, la palentibado, de parte de Lenda, Covadonga, usando el coro a Will, a QMH. Eso es. A este par. Todo el mundo pa'l frente de la tarima viene. Y odio. Pa'l frente, show. Queremos ver a todo el mundo al frente de la tarima. Que aquí llegaron los nenes que se van a quedar con el cantote. Tallo, Irene, con ustedes. Yeah, 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 yeah. El nene de cumpleaños hoy, Allen Long. Allá, Allen Limón, junto al Bobo Benz. Sante Covadonga, activado, guanta, yao, puñeta. De Andalucía. Yeah, yeah. Un saludito pa'l tí y el corillo de pa, 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 pa. DJ, la número dos, cuando estés ready. Y Anthony, felicidades, que cumpleaños. Vamos a batarlo, vamos a batarlo, vamos a batarlo. Vamos a batarlo, vamos a batarlo. Vamos a batarlo, vamos a batarlo. Pero Lucía, pa'l que le mostré pide. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, para la pista, tipo, para la pista. Óyete esto, gordito, esto es pa' ti. Óyelo. Yo soy un bellaco y no te meto la feca. Todos los bellacos que me griten. Yo soy un bellaco y no te meto la feca. A todas las mujeres que me griten. Quieren bellaqueos que me griten. Todos los bellacos que me griten. Los de Cobadonga que me griten. OK, OK, están activados. Eso es así. Y Andalucía. Así va. Todo el mundo los matadores. Sion, baby. Lenox. Yeah, yeah. Los matadores. Dice. Quiero que tú mepas todo tu cuerpo. Quiero que lo bailes sin compasión. Quiero que lo hagas en ese momento. Dale, vente, mami, que te lo estoy pidiendo. Yo soy tu hombre. Tú eres mi mujer. Tengo que atraparte y perrearte toda la noche. Dice que yo soy tu hombre. Tú eres mi mujer. Tengo que atraparte y perrearte toda la noche. Dice que yo soy pa' ti. Tú eres pa' mí. Vente, mami, que lo que hay pa' ti. Dice que yo soy pa' ti. Tú para mí. Quiero perrearte toda la noche. Dice, mami, que tengo algo pa' ti. Ponte suelta solo pa' mí. Me encanta tu manera de seducir. Me tienes bien loco, lady. Mami, ya me pongo mal cuando se vea bailar. Me dan ganas de agarrarte y a soltarte más. Pero de manera tal que te envuelvas. Y ya que hay loquita, te vuelvas. Mami, ya me pongo mal cuando se vea bailar. Me dan ganas de agarrarte y a soltarte más. Pero de manera tal que te envuelvas. Y ya que hay loquita, te vuelvas. Dice que yo soy tu hombre. Tú eres mi mujer. Tengo pa' taparte y quererte toda la noche. Que yo soy tu hombre. Tú eres mi mujer. Tengo pa' taparte y quererte toda la noche. Yo soy pa' ti. Tú eres pa' mí. Vente, mami, que lo que hay pa' ti. Que yo soy pa' ti. Tú eres pa' mí. Quiero perrearte toda la noche. Yo soy pa' ti. Tú eres pa' mí. Vente, mami, que lo que hay pa' ti. Que yo soy pa' ti. Tú para mí. Quiero perrearte toda la noche. Llegadito, mami, suavecito. Llegadito, mami, suavecito. Suavecito, suavecito. Quiero perrearte toda la noche. Quiero que tú muevas todo tu cuerpo. Quiero que lo bailes sin compasión. Quiero que lo hagas en ese momento. Quiero que lo compasión. Quiero que lo haya느iko. Quiero que lo haga en ese momento. Quiero que lo haya gustado. que atraparte y perrearte toda la noche. Toma. Yo, yo, yo. Dame el micrófono a esto. A tirar un poquito de lo que salió Pago Fader, que fue hace tiempo. Un poquito de maleanteo, que quedó cabrón. Y dice, yo, yo soy un maleanteo. Cuando pueda el DJ. Yeah, yeah. N, O, T, T. Un poco de santoqueo. A fuego. Dice, no sé cómo empezar. Para decirte lo que siento. No sé cómo empezar. Cuando de frente yo te tengo. Toma. Yo te quiero excitar. Qué mal me consigo a fuego lento. Déjame continuar, que yo sí sé. Cuando de frente yo te tengo, me pongo mal. Tu mirada me caliente y me vuelve. Me pones a sonar, no sé cómo actuar. Papacita a fuego lento. Yo te voy a llevar, papá. Dale, mamita. Dura hasta el suelo. Tú sabes quiénes son. Trion y. Síguete moviendo. Yo le sigo metiendo. Para que motivada te siga. Siguiente. Dale, mamita. Dura hasta el suelo. Tú sabes quiénes son. Trion y Leno. Síguete moviendo. Yo le sigo metiendo. Para que motivada te siga sintiendo. Como. Dura hasta el suelo. No sé cómo actuar. Cuando de frente yo te tengo. Yo te quiero excitar. Quemarme contigo a fuego lento. Déjame continuar, que yo sí sé dentro Déjame tocarte, que tú sientes, mami Tu cuerpo me llama, yo soy tu hombre Lady, lady Pártate, escúchame ya Te déjate, suéltate ya No lo pienses más No lo pienses más Pártate, escúchame ya Perréame, muérete ya No lo pienses más Déjate llevar No sé cómo es pensar Para decirte lo que siento No sé cómo va a estar Yo te tengo Yo te quiero enseñar Quémarte contigo a fuego lento Déjame continuar, que yo sí sé dentro Toma No sé si sé dentro Tomacita Díselo de muerto Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Toma 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 Venga Venga a soltar Venga a soltarte mujer Que yo te quiero probar Tengo mucha sed de tu piel Tengo mucha sed de tu piel Me gustaría rozar Mami, talas abajo Mami Tengo mucha sed de tu piel 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 Toma 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 Vérate, vérate, vérate ¿Qué viene? Un saludito al Corillo, Mollito, Cachete, Gil y Alexander Que están en la casa Y vamos a darle una ñapa a esta gente Una ñapa, pero dale Que tú eres el que, yo no soy el que canto el coro Pero como quiere dice No, no puedo entenderlas No puedo entenderlas No puedo entenderlas Y ellas son así No puedo entenderlas No puedo entenderlas No puedo entenderlas Y ellas son así Y ellas son así Impredecibles Un día están de malas Y otros sensibles Ellas son así Y ellas son así Impredecibles Un día están de malas Y otros sensibles Ellas son así Así son ellas Prefieren pelear Que hacerte la cena Comparan la vida Con telenovela Si llegas a tu casa La ropa te tequea Si sales te vela Si me ves Pelea Si tienes amigas De ellas te cena Se ponen de malas Cuando estás de buena Resulta difícil Resulta difícil entenderla La cena La cena Se ha cajao Ellas son así Y ellas son así Y ellas son así Se vestigen Un día están de malas Y otros sensibles Ellas son así Y ellas son así Se vestigen No pueden entenderla No pueden entenderla Y ellas son así No pueden entenderla No pueden entenderla Manolita en la casa Y ellas son así Al callao Al callao Salido a Alem I think you're ready Chaca Pera, pera Puñeta Chau King Lely Jensi Le meten Ray Z Nena vamos a ver Que tiene poder aquí Un saludo a Willo Y a la gente de Spal Garden Como voy a comenzar Antes que la voy a dejar Que en esta pendeja Me tienen que respetar Porque soy el Bo Galanga Las pistolas salgan Y hagan lo que hagan De los niños no se salvan Corran, salgan Alguien tantas Por más o menos más que tengan No se salvan Corran, salgan Alguien tantas Por más o menos más que tengan No se salvan para la Rainbow Yo Lo que le gusta al corillo de Cobadonga Unos pa'l por ahí se la saben Dice Dale nena chicha conmigo Para yo ser tu fiel amigo Dale nena chicha conmigo Para yo llevarte a la disco Y dale nena chicha conmigo Para no ser tu fiel amigo Dale nena venta conmigo Para no estar conmigo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Es que no brinque lo tiene en el culo Mira, un saludo a los difuntos, a Manuel, a Udín, a Remy, a Bebé, a Calcu y a mi hermano Polanqui. Los recordamos de corazón. Y aparte está marido el difunto Pirula. Ah, que al porco de momia. Jajajajaja. Mara, DJ. Sí, mara, eh, chico veloz. Saludo a Huila, el corillo para el galo en puñeta, para este Cobadonga, un callao. Quédame la vete. Dale. ¡Dile, el corillo! Saludita, el corillo. Va a este el bravo. Saludo a Bobo, bicho el callao, puñeta. ¡Wey! Dile, Cobadonga se inica, venimos al garete. Tengo en mi mano una caca 47 pa' todos aquí. Que soy guillete 27. Y fórmale, que le dané vos. Vamos a ti, que al garete yo vengo. Y que al garete yo vengo. Por el camino fumándome un lejí. Y que al garete yo vengo. Y que al garete venimos. ¡Wheel, saca la aca pa' matar al enemigo! ¡Dile! ¡Dile, para la vara, para la vara, para la vara, para la vara. Ellos mueren y hablan, y hablan también ni mucho a papá. Pero dicen hablando y a tirarnos así. ¡Párala, para, para la vara! ¡Párala, para! Dile conmigo. Esta canción que te he dedicado a para que hable y no se calla. Que hiciste llenarme a pararme, pero no me das batalla, batalla. Me pienso como así fuera en la guerra. Y tenido para el combate y tú no me das competencia. Ya te he casado yo, al escribirte mi canción de perra. Mira, vete, me pongo a pesar que todos son unos. Si compienes, no, porque sea el mejor ni tampoco número uno. Porque siempre tengo vehículos. Yo, yo, un saludo al corillo, mi brother. Lo quiero mucho. Siempre lo cuidamos. ¡Sí! ¡Bicho al callao, corillo! Un saludo al corillo. Rompiente, lleno, montatillo. Bargale, Andalucía. Jardines, Canales, Cobadonga. ¡Bicho al callao! Un saludo al corillo. Un saludo al corillo. Y por supuesto yo que soy de Manuela Peri. ¡Que se joda, bulleta! Un saludo al corillo. Un saludo al corillo. A Ale, a Willio, a todo el corillo que está por ahí activado. A Gordo. ¡Y que se joda! Dale, Kiren y Jessy, vos vas a matarnos. Y al negro que está por ahí activado. ¡Que se joda a todo! Un saludo al corillo que está por ahí adentro. Pero está buen corillo aquí activado.